En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales estamos construyendo tu futuro, con nueva infraestructura, mejor equipamiento y más espacios. Te invitamos a estudiar la licenciatura en Relaciones Internacionales, Ciencias de la Comunicación o Administración Pública y Ciencia Política. Recuerda que la Universidad Autónoma de Chihuahua estará entregando fichas hasta el 24 de mayo. Para más información, entra a nuestra página www.wash.mx-fichas. ¡Yo soy WASH!